Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. No olvides que si quieres ver el partido por internet, allá abajo en la descripción te dejamos un link con las instrucciones para poder hacerlo. Pumas contra Toluca, cómo y dónde ver, horario de TV Online. Universidad Nacional abrirá la actividad dominical de la Liga MX enfrentando a los diablos en la jornada 14 este domingo 18 de octubre a partir de las 12 horas. Las acciones del Guardianes 2020 continúan el día de hoy con el duelo de mediodía entre Pumas y Toluca. Universidad Nacional acaba de salir de los cuatro primeros puestos de la clasificación general luego del triunfo de los Tigres y necesita sacar esta victoria en casa para regresar a la zona de clasificación directa a los cuartos de final. Del otro lado, los diablos comenzaron con victoria a la era post-José Manuel de la Torre y desean continuar con el buen ritmo de esta recta final para mantenerse a la liguilla en el mejor posible para disputar el título. Las emociones de este partido comenzarán desde las 12 horas de este domingo 18 de octubre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. El cuadro universitario se está tambaleando un poco durante las últimas semanas. Hoy necesita volver al camino del triunfo después de tres semanas sin conseguir una victoria. Los dirigidos por Andrés Lirini cayeron en el quinto puesto de la tabla por lo que una victoria los podría poner por encima de Tigres, América Cruz Azul, de manera momentánea. Del otro lado, los choriceros vienen de imponerse a Cruz Azul en la jornada anterior a la fecha FIFA. Ahora, sin el Chepo dirigiendo el equipo, los mexiquenses se preparan para tener un buen cierre en cuanto a partidos por delante. Este partido comenzará desde las 12 horas de este domingo 18 de octubre desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario y continuará con la jornada 14 del Guardianes 2020. Podrás sintonizar ese partido en la señal del canal 2 de Televisa, ya que estará disponible para todo el público o, si lo prefieres, también estará disponible a través de las pantallas de tu DN en tu sistema de televisión de paga. Descarga la aplicación de tu DN para cualquiera de tus dispositivos móviles y mire ese partido donde quiera que estés el domingo 18 de octubre a partir de las 12 horas. Descarga la aplicación de tu DN para que estés el domingo 18 de octubre a partir de las 10 horas.